Hoy me he levantado y el dolor me ha apretado los dientes Por el pasillo molía café, pero de repente Me he caído en la cuenta de que no estás tú Me volví a la cama y apagué la luz Me empezó pidiendo tiempo y el espacio Me pedí a la casa exterior Ya sé que esto es ley de vida, pero más bien es vida sin ley Llueve, llueve, como siempre no a gusto ni todo Llueve, llueve, mientras nos mojamos como tontos Llueve, llueve, en un simple charco a veces nos ahogamos Hoy me he vuelto a despertar sin ti Puedo acostumbrarme Lo que peor llevo es el dolor Que en mi alma dejaste Era la flor más bonita de un jardín Lleno de malezas y ortigas sin ti Empezó pidiendo tiempo y el espacio Me pedí a la casa exterior Ya sé que esto es ley de vida, pero más bien es vida sin ley Llueve, 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 como siempre no a gusto ni todo Llueve, llueve, mientras nos mojamos como tontos Llueve, llueve, en un simple charco a veces nos ahogamos Si soy cariñoso, dices que te agobio Si me alejo un poco, ¿qué pasó de ti? Si te hago un regalo, dices que te compro Y si no lo hago, tengo algo por ahí Primero una chica te pone de morros Y si no me dices, deja de fingir El caso es que nunca se ha gustado de todos Siempre Llueve, llueve, como siempre no a gusto de todos Llueve, llueve, mientras nos mojamos como tontos Ahora nos mojamos como tontos Llueve, llueve, sin simple charco a veces nos ahogamos